Hola, hoy vamos a ver paso a paso, muy clarito, cómo integrar Zoho con los widgets, con tu página web, cómo añadir campos personalizados, todo lo que creo que es importante a la hora de integrar Zoho con WhatsApp, con el widget, para que tengáis un caso lo mejor montado. En este caso vamos a suponer que tenemos una web, tenemos aquí el widget, este widget lo podemos tener en diferentes páginas, con diferentes formatos, incrustado en la web, puede ser el botón flotante, puede ser que tengamos landings con campañas de Facebook, de Google Ads, un poco esa mezcla que es bastante normal en cualquier web, en empresa, diría yo, es decir, al final, lo raro es tener un canal de captación, lo normal es tener eso, orgánico, anuncios, Google Ads, Facebook, bueno, lo que sea, son un poco diferentes canales. Entonces, aquí en la cuenta, pues podemos tener diferentes widgets, eso sin problemas, hasta ahí yo creo que más o menos debe estar más o menos claro, es decir, voy a generar varios widgets para saber cómo funciona cada campaña, cada canal, cada lo que sea, es decir, me hago uno de Google, me hago uno de formulario, me hago uno de promociones, me hago uno de citas, me hago uno de Facebook, o sea, me puedo hacer diferentes widgets, todos con el mismo teléfono, en este caso todos van al mismo agente, que es el que lo va a gestionar, y además queremos integrarlo con Zoho, que es un poco la herramienta que usamos. Aquí en integraciones tenemos la opción de Zoho, entonces aquí en Zoho, pues tenemos las diferentes keys, para integrar el CRM, bueno, eso hasta ahí, también debería ser más o menos sencillo, en la documentación de la integración, en el caso de Zoho, aquí en la integración, digo esto por si acaso alguien lo quiere saber, o sea, aquí debajo, en la documentación, viene paso a paso cómo sacar las diferentes claves que hacen falta para la integración, o sea, esto aquí viene explicado, lo de siempre, cualquier duda nos avisáis, o sea, estamos aquí para ayudar y entonces os ayudamos. Entonces, tengo mi página web, tengo mis widgets, estos widgets ya los tengo integrados con Zoho, hasta ahí perfecto, y ahora se pueden dar cosas de un poco de todo tipo, o sea, vamos a ir aquí a la parte de posibles clientes, aquí tengo mis clientes, entonces como veis aquí tenemos la fuente, la fecha, teléfono, correo, lo que sea, aquí tenemos un campo de comentarios y aquí tenemos el estado, esto es un poco lo típico de un CRM, que es aquí lo que hemos hecho un poquito a mano, por ejemplo, origen del lead, Zoho tiene una cosa un poquito peculiar, y es que el origen del lead te da unos campos que están como más o menos definidos, entonces ahí tenemos un conflicto con lo que es cosas que queramos nosotros personalizar. Zoho hace bastante bien la parte de atribución, pero tienes que usar como sus módulos para medir sus etiquetas, o sea, esa parte es un poquito, o sea, tienes que trabajar con lo que te da Zoho, que a lo mejor no es exactamente lo que tú quieres utilizar. Entonces, sencillamente aquí, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido editar, hemos editado lo que es la ficha de un posible cliente, esto la verdad es que Zoho es bastante flexible y no tiene muchos problemas. Hemos creado un campo que se llama origen lead, esta etiqueta para saber cómo la vamos a mapear tenemos que buscarlo en la API, normalmente es, a menos que pongáis espacios o cosas raras, normalmente es el mismo nombre que pongamos aquí. Entonces, origen lead es la etiqueta que vamos a utilizar para mapear. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues nos vamos a nuestro widget, y aquí en el agente, en el formulario, aquí hemos incluido un campo oculto, que se llama origen lead, que le hemos puesto una atribución, en este caso son promociones, y lo mapeamos con Zoho, es un campo personalizado, y lo mandamos a origen lead, ¿vale? Ya está. O sea, es sencillo, pero requiere esos pasos, ¿vale? ¿Que queremos enviar a Zoho campos estándar? Ningún problema, ¿vale? Aquí los campos estándar los tenemos ya mapeados, entonces aquí, ¿vale? Nombre, apellido, email, teléfono, ya los tenemos mapeados. El resto de campos son personalizados y tenemos que ver cuál podemos enviar a dónde, ¿vale? Queremos enviar campos ocultos, queremos enviar campos visibles, queremos enviar lo que sea. Solo hay que seleccionar enviar a Zoho, ¿qué datos queremos enviar? En este caso es un campo a medida, y aquí indicar el nombre del campo al que lo vamos a enviar, ¿vale? Si hacemos eso, pues en principio ya nuestro CRM de Zoho va a estar bien alimentado. Si queremos crear más campos, evidentemente podemos crear más campos, eso no hay ningún problema. Y aquí ya podemos tener nuestros leads que vienen del orgánico, la fecha, nombre, ¿vale? Lo que queramos, ¿vale? Aquí ya los campos que queramos recolectar. Lo dicho, pueden ser campos visibles en el formulario o campos ocultos, ¿vale? Y luego, esta parte de las etiquetas, esto en concreto lo hemos hecho aquí directamente sobre... Esto lo hemos hecho aquí directamente sobre el CRM. Las etiquetas es básicamente lo que usa el equipo de ventas para clasificar los clientes, ¿vale? Ahora no me acuerdo cómo se sacan las etiquetas. A ver si estoy capaz de acordarme. No. No me acuerdo cómo se sacan las etiquetas. Pero bueno, esto hay una opción aquí para añadir etiquetas. Debe ser aquí. Sí, aquí está. Editar etiquetas. ¿Vale? Aquí hay una serie de etiquetas, eso, un poco en base al tipo de cliente, ¿no? Y el tipo de servicio, el tipo de producto, bueno, un poco lo que queramos añadir. Pero bueno, esto es una forma sencilla de tener un CRM conectado al widget, conectado a WhatsApp, conectado a vuestra web, donde por lo menos ya podemos ir viendo cómo están llegando los clientes, por dónde llegan, quién es la fuente de atribución, quién lo está manejando. Y aquí, bueno, pues aquí ya, o sea, un CRM, pues como todos entendemos, si tienes un volumen de leads más o menos importante, yo creo que es bastante necesario. Es decir, yo creo que en cuanto tengas 10, 15, 20 leads al día, un CRM tienes que tener. Porque si no, se complica todo. O sea, de seguimiento, saber dónde están los leads, con qué leads has hablado, con qué lead no has hablado, con qué lead, lo que sea, al final es necesario. No quieres coger un CRM, no pasa nada, ¿vale? Aquí con nuestro panel de leads, ¿vale? No quiero llamarlo CRM porque no estamos ahí, pero con nuestro panel de leads tienes de sobra. Es decir, aquí tú puedes manejar todos tus clientes de una forma bastante sencilla, conectados, sabiendo dónde está cada uno. Es decir, eso no tiene tampoco mucho problema. Es decir, aquí los puedes tener todos, ordenarlos, trabajarlos e ir avanzando. Que quieres utilizar un CRM tipo Zoho o similares, claro, te da muchas más capacidades, muchas más herramientas, muchas más opciones de todo, ¿no? Entonces, eso entiendo que sea una opción para mucha gente. Pero lo dicho, instalar los widgets, conectarlos a Zoho, saber de dónde vienen los leads, saber por dónde te están llegando, meterles campos personalizados. Eso, que este tablero sea realmente como queréis que sea. O sea, todo eso son cosas que en un día pueden estar hechas. Es decir, no requiere mucho. O sea, esto no es un trabajo de semanas, esto es un trabajo de horas. Entonces, si eso, os ponéis a ello, tenéis más o menos claro qué es lo que queréis, en un ratito está hecho. Claro, luego hay, oye, no, es que he pensado mejor. Bueno, por eso ya son cambios, mejoras, ¿vale? Como lo queramos llamar. Pero todo este tipo de configuración de mi web, quiero saber dónde están los leads, me quiero olvidar de los excels, me quiero olvidar de los Google Sheets, me quiero olvidar de tener ficheros aquí y allá, no sé qué y tal. Esto realmente es el camino, ¿vale? O sea, el camino para tener todo más o menos bien ordenado es esto. Y luego, a nivel de CRM, pues recomendamos soluciones, vamos a decir, que sean líderes en el sector. O sea, es que vemos muchas veces CRM, que es que no, no sé, o sea, son CRM que es que no conoce nadie. Entonces, ¿sabes por qué coges un CRM que nadie conoce? O sea, no, yo eso realmente, o sea, lo desaconsejo, porque son CRM que luego tienen muchas limitaciones. O sea, cualquier cosa estándar de hoy en día, ¿no? De tener webhooks, tener APIs, tener servicios, poder exportar los datos, poder enviar datos a no sé dónde, cosas así. A lo mejor no lo tienen o no saben cuándo lo van a usar. Entonces, yo ahí personalmente siempre buscaría una solución sólida. O sea, decir, Zoho está muy bien, Odoo está muy bien, Haspot está muy bien, Pipedrive está muy bien. Es decir, soluciones que digas, o sea, funcionan, tienen una base de usuarios grande, mucha gente lo usa. O sea, algo, algo un poco en esa línea. Bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y seguimos. Venga, chao.